¡Súbelo más! ¿Estás segura que va a venir por acá? Sí, siempre me la cruzo cada vez que voy a la panadería. Ahorita viene. Ay, Pepita, yo no sé si deberíamos hacer esto, ¿eh? Lili es nuestra sobrina y nos necesita. Sí, sí, yo sé, yo sé, pero me está dando un poquito de culpa. Ay, eso te pasará. Alguien, alguien, ¿es ella? Allá, mira. Sí, es ella. ¿Lista? Sí. ¿Quiénes son ustedes así? ¿Qué quieren conmigo? ¡Esto te va a enseñar a no romper ninguna relación! ¡O te romperemos a ti, mocosa! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Roxana, ¿qué te pasó? Me mandó sicaria. ¿Sicaria? ¿Quién? Tu ex, la infeliz Cuatro Ojos. ¡Hola, Daisy! ¡Hola, Cuatro Ojos! Pero, ¿quién toca de esa forma? ¡Pero sí! ¿Cómo pudiste enviarle sicarias a Roxana? ¡Persy, ¿de qué hablas? No entiendo de qué estás hablando. ¿Cómo que no sabes de qué estoy hablando? ¿Pero qué fue lo que pasó? Lili me mandó dos sicarias para que me hagan Tupac Amaru. ¿Tupac Amaru? Sí, Tupac Amaru, no te hagas la sonza. Yo conozco esas venganzas. Vámonos de aquí, Percy. Al final de todo, yo seré la que ríe al final. Adiós, chivola Cuatro Ojos. Me odio tanto. Ma, ¿tú sabes de qué están hablando? Bueno, digamos que se lo comenté a Pepa y a Cristina y ellas ofrecieron, ¿no? A darle su merecido. Gracias, ma. No me agradezcas a mí, sino a las chicas. No hubieran quitado las extensiones rojas.